Este minocles 12 de septiembre a las 13 horas en ceremonia realizada en José Miguel Carrera 1175 en la comuna de San Vicente de Tahuatahua se dio por inaugurada la sede de la Unión Comunal de Adulto Mayor. A esta actividad asistieron autoridades regionales, locales e integrantes de los clubes Adulto Mayor de San Vicente de Tahuatahua. La organización de adultos mayores de nuestra comuna tiene muchos años, tiene muchos clubes que la integran y con las distintas directivas, desde que yo estoy de alcalde, se han entablado conversaciones para ver la posibilidad de llegar a tener una sede propia. Desde mucho tiempo se buscó terrenos, posibilidades de casas y finalmente el año pasado el señor Martínez, que es el dueño de esta casa, manifestó su buena disposición de ver la posibilidad de facilidades para llegar a adquirir esta casa. El municipio cuenta con muy pocos recursos, pero es una necesidad, o sea, los adultos mayores necesitan una casa propia donde poder hacer sus actividades, encuentros, talleres, ¿no es cierto? Y llegamos a un acuerdo con el propietario de un arriendo, con compromiso de venta, ¿no es cierto? Que esperamos, o sea, poder cumplirla, o sea, no tenemos la seguridad, pero sí tenemos una gran expectativa y nuestro compromiso de, en la medida de lo posible, ir concretando este sueño tan importante para todos los adultos mayores de nuestra comuna y para nuestra comuna en general. Este arriendo, perdón, ¿de cuántos meses más o menos se estipula? Al principio sería un año, un año de arriendo, que nos dé tiempo al municipio para ver la forma de, porque el dueño accedió a poder pagar en cuotas. Entonces tenemos que ir evaluando en finanzas, tenemos que facilitar que lleguen nuevos ingresos a la comuna y en la medida que eso se cumpla, vamos a poder cumplir este sueño con la adquisición de la propiedad. ¿Desde cuánto ya pueden estar los adultos mayores trabajando ya en esta casa? Bueno, desde Oedoguía, desde esta inauguración que se ha hecho, está muy bien ubicada, ¿no es cierto? Al lado del Instituto San Vicente, tiene 700 metros cuadrados, es una casa sólida que permite la ampliación además, así que es ideal. Yo creo que, como decían muchos de los integrantes, este es un sueño cumplido en su primera etapa, pero que esperamos que se cumpla definitivamente. Primero, transmitirle el mayor de las felicitaciones y reconocimiento al alcalde, justo a su consejo municipal, por esta tremenda obra que se está inaugurando hoy día. Sabemos que en la región, y conocemos la situación de la región, no todas las comunas cuentan con estos espacios para que los grupos de adultos mayores organizados puedan reunirse y hacer sus actividades. Por lo tanto, significa un tremendo avance en materia de infraestructura, primero, y también de poder generar espacios para que los adultos mayores puedan tener una vejez activa. Todos los procesos, todas las iniciativas que tengan como municipio, como encargados de la oficina del adulto mayor, donde está Don Camilo, que también es adulto mayor, y acompañar en todos los procesos, principalmente a los clubes, a los adultos mayores organizados. Nosotros tenemos un fondo nacional, un fondo concursable, que sin duda nosotros ponemos a disposición para su postulación a partir del próximo año ya, pero sin duda vamos a poner a disposición toda nuestra energía, todas nuestras ganas para poder colaborar, y que esta sede de la UCAM se transforme en este espacio de encuentro que tanto necesitaban los adultos mayores acá en San Vicente. Cuando la directiva de la Unión Comunal, encabezada por Don Ricardo Rivera, se acercó al municipio, al consejo, a contarnos de su proyecto, no hubo duda de parte de los concejales de apoyar esta iniciativa, así que hicimos la modificación presupuestaria que se requería para que ellos pudieran arrendar este lugar, así que muy contento de haber concretado esa iniciativa que se realizó en el consejo, y esperar que a futuro este espacio sea comprado por los adultos mayores, por la Unión Comunal, por la Municipalidad, para que tengan un espacio definitivo, un espacio adecuado, bien ubicado en la comuna, con la infraestructura, con un patio interesante, digamos, para que ellos puedan hacer todas sus actividades, así que muy contento de que los adultos mayores de nuestra comuna tengan este espacio, los adultos mayores organizados a través de los clubes y sus directivas que puedan participar en todas las actividades que se realizan acá, al lado del Instituto de San Vicente, en el Barrio Norte, así que muy contento y seguir apoyando a los adultos mayores de San Vicente. Es una hermosa casa que reúne todas las expectativas que necesitan los adultos mayores, y sobre todo tiene un amplio espacio para que puedan seguir haciendo proyectos y reuniendo a más clubes de adultos mayores. Y bueno, felicitar a todos los clubes de la comuna por el maravilloso trabajo que están haciendo, por integrar al adulto mayor, por los talleres que tienen, por las cosas lindas que están haciendo, y porque es una etapa de la vida que realmente todos debiéramos estar acompañados y apoyarnos unos a otros. Es una rienda con compromiso de compra, como lo dijo el alcalde en su discurso, dijo, ojalá se puedan hacer los esfuerzos con los dineros municipales para poder adquirir esta casa. La verdad es que está en un lugar muy cerca del centro, vamos a decir, está al lado de un colegio, y con acceso obviamente importante para todos los adultos mayores que participan en diferentes grupos de San Vicente de Tahuataua. Felicitar a don Cato Rivera, el presidente de la UCAM, a las directivas anteriores, como decía el alcalde, que también han luchado por esto. Bueno, se dio, el alcalde lo presentó en el consejo, y creo que fue una votación unánime de poder hoy día estar inaugurando este local, que es cierto, no es propio, es un arriendo con opción de compra, y esperamos que esa opción de compra se pueda hacer. La verdad es que el local está privilegiado, el local mismo sí reúne todas las condiciones para los adultos mayores, y bueno, como decía el alcalde, la municipalidad se preocupaba obviamente del adulto mayor en San Vicente. Estamos inaugurando la CEPA, la Unión Comunal de Adultos Mayores de San Vicente, que agrupa clubes de toda la comuna, sectores urbanos, sectores rurales, y era una demanda hace muchos años, yo me alegro mucho que las autoridades comunales, en este caso el alcalde de la comuna, haya escuchado obviamente y logrado este compromiso de compra-venta futuro, actualmente con un arriendo, nosotros aprobamos una modificación presupuestaria para que esto fuera así, porque de hecho el alcalde lo dijo, y yo también lo digo, yo siempre he dicho que los adultos mayores son el futuro, y no solamente el pasado, quizás como algunas personas piensan, yo creo que el futuro está justamente en los adultos mayores, porque todos, incluyéndome, vamos hacia allá, y claramente tenemos que trabajar en políticas comunales que vayan en beneficio de nuestros adultos mayores, así que esto es un gran aporte, un gran paso, posteriormente debería venirse ya el salón de baile, quería estar puertas de comenzar ya sus últimas mejoras, si no me equivoco, y desde ya muy contento claramente que esto siga concretándose y avanzando, así que por lo menos van a seguir contando con todo mi apoyo como concejal, también hoy en día como autoridad regional del FOSI, porque claramente los adultos mayores tienen que estar caídas mejor, y esperemos que así sea. Nuestro hogar propio, los adultos hoy en día tienen un lugar donde hacer nuestras actividades, antes de estar consiguiendo, que incluso en horas que la municipalidad no podía hacerlo, porque el sábado en la tarde hay que pagar extraordinario, hay gente que cuide, entonces ahora tenemos nuestra casa propia, en la que vamos a hacer talleres, participar todos los clubes que quieran, hacer reuniones, y tener una casa propia realmente, hoy en día vamos a tratar de participar en proyectos para invertir en ella, a la jala, a dejarla en buenas condiciones, pero es una casa que se consiguió gracias al esfuerzo de la directiva, el apoyo inmenso de la municipalidad, don Jaime entendió claramente el problema y él buscó la solución, nos dijo, busquen un terreno, busquen una casa, vean, se arriendan, vean si venden, y todos nos fuimos dando cuenta hasta que conseguimos esta, que a ustedes yo les comenté que el dueño de la casa, también adulto mayor, dirigente de otros clubes, y que también tuvo el dirigente de la UCAM, y él quería que su casa, que es la joya, era para una sede del adulto mayor, así que contentísimos con eso y esperando, como digo, tener grandes beneficios y que sea un lugar de encuentro para todos nuestros adultos mayores, podamos nosotros, dándole la actividad a nuestras neuronas, la neurona del ser humano se recupera, uno piensa que murió la neurona, no muere, se recupera, y se muere, a veces una persona o está perdiendo la memoria, o está perdiendo condiciones psíquicas, las recupera con un tratamiento adecuado, en ese curso estamos metidos durante mucho tiempo, el año pasado lo hicimos y lo estamos replicando este año para todos los que quieran participar en adultos mayores, así que, bueno, felices de tener este hogar, felices de estar reunidos, y ustedes vieron hoy día la acogida, toda la gente, toda la autoridad, estamos súper contentos, así que eso es para nosotros la tremenda satisfacción. Bueno, primero que nada quiero decir que es un sueño de los adultos mayores que siempre pensaron tener su sede en San Vicente, y tuvimos muchas conversas, y digo tuvimos, porque yo en este momento estoy cumpliendo una doble función, ya vemos, soy por un lado funcionario de la oficina adulto mayor, pero a su vez soy vicepresidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores, conversaciones con el alcalde, para que viera la posibilidad, ya vemos, de lo que nos pudiera entregar una sede social. A su vez la oficina de adulto mayor, nosotros siempre también le dijimos al alcalde y a la autoridad nuestra de IDECO, de que realmente hacía falta que la Unión Comunal tuviera una sede social, porque con eso iba a traer, ya vemos, un mayor bienestar para los adultos mayores, sobre todo el sector rural. Y gracias a Dios hoy día estamos con la realidad, no es cierto que ya lo dijo el alcalde, se inauguró esta casa, que es amplísima, y de aquí empezaremos a hacer todas las actividades de los clubes dentro de la zona urbana, más los talleres de la UCAM, llamemos, en este local. Así que te lo digo, para nosotros como oficina de adulto mayor, es una cosa importante, porque siempre estamos ocupando dependencias municipales, y que hay otros talleres, talleres de la mujer, que se dio el deporte, que también están actuando, y que necesitan de los salones municipales, por lo tanto ahora nosotros hemos despejado un poco esa vía, y nos vamos a hacer cargo, ya vemos, de hacer todas estas actividades con los adultos mayores dentro de su sede. ¡Gracias!